Música Despierta, buen cuadrito, que es hora de madrugar ya pa' tapelar, que es hora de madrugar ya pa' tapelar. Ya toca la campana, que es hora de madrugar ya pa' tapelar, que es hora de madrugar ya pa' tapelar. Ya vienen los cuadrinos, ya su trabajo ya pa' tapelar, que es hora de madrugar ya pa' tapelar. Música